a los pies del maestro las joyas en su corona en resumidas cuentas cuál es nuestra esperanza alegría o motivo de orgullo delante de nuestro señor jesús para cuando él venga quién más sino ustedes si ustedes son nuestro orgullo y alegría primera de tesalonicenses 2 19 al 20 los tesalonicenses estaban hundidos en el pecado y este pobre fabricante de tiendas vino y les habló de jesús y de su evangelio creyeron a su testimonio y esa creencia cambió las vidas de los que lo escucharon y los hizo santos y al ser renovados se convirtieron en santos perfectos y allí los encontramos y cristo se glorificó en ellos no sería algo delicioso que en la eternidad pudieras contemplar que aquella tarde cuando fuiste a tu clase en la escuela dominical y con un poco de miedo de no poder decir mucho hablaste de jesucristo con lágrimas en los ojos y una preciosa niña creyó en su poderoso nombre gracias a tu testimonio en los años que vendrán esa niña estará entre los que brillan para la gloria de cristo por siempre o quizá visites un asilo y le hables a algunos de los pobres vagabundos que están allí o alguna mujer que haya pecado acerca de la historia del amor de tu señor que derramó su sangre y uno de sus corazones rotos entienda la preciosa palabra y venga a jesús y entonces el carácter celestial comenzará a formarse en él y habrás asegurado otra joya para la diadema del redentor pienso que admirará su corona todavía más porque al ver algunos brillantes que resplandecen en ella dirás bendito sea su nombre para siempre pues me ayudó a sumergirme en el mar y buscar esa perla preciosa para él y ahora adorna su sagrada corona ahora todos ustedes hagan lo mismo